Hola, mi nombre es Luis Fernando Gasca. Mi nombre es Norman Esteban Gil. Queremos invitar a todos los investigadores, semilleros y a todo interesado en presentar sus ponencias en el primer foro académico en Río. Estos procesos tienen que ver efectivamente con lo que se hace dentro del aula, pero también lo que se hace por fuera de ellos. Se llevará a cabo el día 2 de octubre en las instalaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Aquí podremos ver el resultado de los esfuerzos intelectuales y de cómo los estudiantes y los docentes se relacionan cada día con nuevos conocimientos. Los invitamos para que participen. Los esperamos.